Mi nombre es Amar de ataque, ustedes me conocen Ahora le traigo un guayo para que se lo goce El guayo que yo tengo es como medio loco Te voy a la batata y que me te voy el cojo Quiere que te vayas, que yo te vayas Quiere que te vayas, que yo te vayas